Se viene un momento, te diría que de tensión. Y creo que el rating va a explotar. Sí, yo creo que es el momento de que explote el rating. ¿Suena a la cortina? Es contigo. Fuerte el aplauso para Paco Casal, señores, que nos vio saludar. ¡Llegó Paco! ¡Dios! ¡Pasquito! ¡Ah, bueno! ¿Pasquito? ¿Qué es lo que pasa? No, yo no. ¿Qué es así? ¿Pasquito? ¿Pasquito no es así? Eso es tener a la polivera, así que. Ahí, con el corazón un saludo. ¿Cómo estamos? ¿Bien usted? ¿Estoy bien? ¿Ahora mal? Sí. ¿Qué es eso? Bueno. Gracias por venir, Paquito. ¿No tiene muy abrochada la camisa? ¿Vos sos de permiso? Sí, está todo bien. ¿Y vosotros está? Ya decían a mamarme la voz también. ¿18 chocilates? ¿Puede quedar quietito contigo otro cantenante? ¡Ah, pa! ¿Vos venías a dar lástima mañana? Sí, claro. ¿Venías a mamarla también? No, no. ¿A disfrutar de los derechos que yo pongo? No. ¿A mamar? ¿Cuándo llegas a Godín? ¡Siete de estas trajes? ¡Siete de estas trajes! ¡Para este país de mierda! ¡Siete trajes! ¿Dónde estoy? ¡Godín! ¡Vos que sos el macho, Godín! ¿Sabés cuántas te levantó Cristiano Ronaldo? ¡Siete te levantó! ¡Cagón! ¡Capitán! ¡Capitán es Están Gutiérrez, capitán! ¡Cagón! Tienes razón, Paquito. ¿A quién le ganaste, Godín? ¡Cagón! Tienes razón, Paquito. ¡Echónos en mi boli, vos! ¡Cagón! ¿Qué revolucionaron ustedes? ¡Cagones! ¡Se cagan con el Atlético de Madrid! ¡Paola Montero, capitán! ¡De la Juventus! ¡Cagón! Paco. ¡Pónganse en Paco! ¡Pónganse en la cola, Paco! ¡Los voy a sentar a todos de vuelta! El famoso... ¡A todos! ¡Al cagón que se fue recién! ¡No, no, no! ¡Lo corrí como un perro! ¡No, que no corrí como un perro! ¡Lo corrí como un perro! Y vos que te conocés, ¿dónde venís vos? ¿Dónde venís vos? ¡Dónde venís vos! Venís a relatar a Ginglas y a La Plata. ¿Vos vas a cogerte? ¡A todos los voy a van a cogerte! ¡A todos! ¡Te voy a hablar vos! ¡Loco Breu! ¡No podés poner a las madres, Loco Breu! ¡Estás tirando por atrás! ¡A mí! ¡Que le maté el hambre al fútbol! ¡A gente derecha como Freddy Varela! ¡Gente intocable como Varela! ¡Montiver Valdés! ¡A vos te voy a agarrar! ¡No, Wilmer! ¡Wilmer! Te mandé a comprar bizcocho un domingo y te puse en la Asociación Uruguaya de Fútbol! ¡Y ahora te hacés el loco... ¡El loco dirigente te hacés! ¡Kill! ¡No te conocen el rendista! ¡Y me vienes a darme vuelta a mí! ¡Eh! ¿A quién le ganaron acá? ¡Cómate el hambre! ¡Francico! ¡Él es de progreso! ¿Y qué tiene que ver que se va a coger? A nosotros nos mató el hambre y nos siga... ¿Cómo está el presidente? No está bien, no está bien. ¿No te sigas desprendiendo o vas a terminar de hoy? Muchas gracias, Paquito. ¿Qué va a estar los que vengo a igualar? ¡Eh! ¡Aca está los que vengo a igualar! ¡Trabajo a todos para... ¿Cuántos pagan hay? ¡24 millones! ¿Cuántos? ¡22! Son 24 y tenés que ponerle 3 ceros más. 6 ceros más. Más de esto no paso. ¿Y qué mil dólares? ¿En dólares? ¿En dólares americanos? ¡Qué mil pesos por año! ¡No, Paco! ¡Qué mil pesos por año! ¡Vanera! ¡Andá, Juta! ¡Andá a buscar la firma, vanera! ¡Dá, mirá! ¡Vanera! 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 ¡Derechito vale conmigo, eh! ¡Derechito! ¡Anda, alcahuete! ¡Paco, está bien! ¡Anda, alcahuete! ¡Barranca! ¡Qué bien! ¡Me mata el hambre, Baranca! ¡Muerto golero fuiste toda la vida! ¡Y te me viniste a revolucionar vos! ¡Con el otro! ¡Con el Muñoz! ¡El hijo de este clavo que se ha perdido! ¡Periodista! ¡Juta, usted es un periodista! ¡No, no es un periodista! ¡Eso es un periodista! ¡No es un periodista! ¡Eh! ¡Y vos que chate la boca porque te voy a matar a matar a vos! ¡No, no, tranquilo! ¡Qué opinión que no es el Toto! ¡Ah, el señor se lo respeta! ¡El Toto es un señor! ¡El Toto es un señor! ¡El Toto es un señor! ¡El Toto lo voy a traer a la Divina Comedia! ¡El Toto es un señor, el Toto! ¡Jurio Río se me fue también! ¡Sí! ¡Me enteré que se me fue! ¡Yo me entero de todo allá! ¿En dónde vive usted? ¿Eh? ¿Dónde vive? En Divina Comedia, vivo. ¿Cómo que vive Divina? ¡En Divina Comedia, en Italia! ¡Vivina Comedia en la calle! ¡Esto es clarito, muchachos! ¡Esto es clarito, muchachos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Somos uruguayos, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos, somos uruguayos! ¡Sí, somos uruguayos, Toto! ¡Mañana voy a llamar a Godín! ¡Sí! ¡Sanquilo, Paco! ¡Pues recién miró la pisadita de la Venecia, Vinovi! ¡Qué cabote, mamá! ¡Es de progreso! ¡Ven, hermano! ¡Dame un abrazo! ¡Te quiero, gracias, Pacín! ¡Gracias, querido! ¡Mándale mi abrazo a Cachés! ¡Gracias por todo! ¡Maldés a Cachés! ¡Godín! ¡Mirá la foto! ¡Mirá la foto! ¡Mirá la foto! ¡¿Qué haces si un pollado, cabrón? ¡Mirá la foto! ¡¿Qué haces si un pollado, cabrón? ¡Me quiere formar! ¡Tengo un jugador para atrás de la selección! ¡Sí! ¡Por acá de un ladito cagone! ¡Que está todo lesionado! ¡Tengo un boliviano atrás de acá! ¡Lo voy a nacionalizar! ¡Delmiro! ¡Pasá, Delmiro! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Dale el micro! ¡Dale el micro, Paco! ¡Pichito! ¡Dale el micro, Paco! ¡Vecino! ¡Tienes dos condiciones! ¡Pate y coge como loco! ¿Cuánto querés ganar, muchacho? ¡Cuánto! ¡Cállate la boca! ¿Cuánto querés ganar? ¡Veinticinco! ¿Por cuánto? ¡Por cuatro! ¿Tenés derecho a buscar o de la imagen que ahora tenemos? Del que venga. ¡Veinticinco por doce! ¡Sí, veinticinco por doce! ¡Así que, da! ¡Seis mil pesos por mí! ¡Seis mil pesos por mí! ¡No le dan ni para mí! ¡Sí, veinticinco por doce! ¡Vamos, Paco! ¡Estamos arreglados! ¡Vamos, arreglados! ¿Tenés jugando con un polo grande? ¡Un canje! ¡Un canje no! ¿Querés jugando con un polo grande? ¡Sí! ¿En qué color querés jugar? ¡En el tanque! ¡En el tanque! ¡Habla con Tomás! ¡Habla con Fred! ¡Mirá, Tomás! ¡Habla con Vanila! ¡¿Con Vanila?! ¡Habla con Vanila de parte mía! ¡Habla con Vanila! ¡Por qué grande! ¡Viste firmo! ¿Qué dice ahí? ¡Yo Paco! ¡Decíle que está arreglado contra esto! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos a cubrir la tasa! ¡Feguríse bien! ¡Bien! ¡La mujer está bien! ¡Tu hermana mandala después! ¡Sí, se espera en casa! ¡Cuidate! ¡Se espera en casa, Paco! ¡Se espera en casa! ¡Sí, se espera en casa! ¡Esto del fútbol se arregla fácil, muchachos! ¿Cómo se arregla? ¡O nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo! ¡Mirá! ¡Para, para, para! ¡Te puedo hacer una pregunta para el psico! ¡Con el respeto que me merecís! ¿Qué le vas a responder a este que siempre te va para atrás? ¡Él me pasa todos los datos a mí! ¡No dices, es tremendo el cagüete, mamadera, pero eso! ¡Pero eso tiene tres meses de la tabla! ¡Pasquita! 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 ¿Te puedo hacer una pregunta para el psico? ¿Qué? ¿Sin que se lo tome a mal? ¿Lo puedo tutear o no? ¡Es el dios mío, sí! ¿Qué? ¡Es el dios mío! ¿Qué dios? ¡Sí, lo mío! Ahí está. Pues claro, te quedo haciendo detallado. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿A vos te parece que el fútbol uruguayo está bien? ¡Es viable, totalmente! ¡No, no es viable! ¡Mira que no pueden pagar los fondos! ¡Te voy a mandar a Goni para debatir! ¡Para debatir! ¡Pero ahora es viable! ¡Es viable! ¿Cómo que va a ser viable? Paco, ¿cuánto es el mínimo, Yuri? ¿Eh? ¿Cuánto es el mínimo? El mínimo en la B y en la mano son 15 mil dólares. 15 mil dólares. ¡No, no, no, que es 15 mil dólares, no es 15 mil dólares! ¡Qué largo, largo! ¡Celuca! ¿Pero en trecos por mes? ¡Celuca por mes! ¡Aperte vos! Si yo ya tengo la firma acá, mirá acá. Ponerla tuya y la de acá. ¡Pum! ¡Pum! Paco. ¿Qué está la firma acá va a seguir? Se terminó la bobada. ¿Y quién pasa con los jugadores de selección? No le ganan a nadie los jugadores de selección. ¡No le ganan a nadie, está el segundo! Pierden mañana, pierden con Chile, se terminó todo. Chile nos clavó toda la vida. Nos va a clavar, nos va a clavar. En el último partido le hicimos tres pepinos, cuatro. No sé ni cuánto fue. ¿Cuánto le hicimos el último partido a Chile? Tres. ¿Tres? ¿Lo relató el hombre? Sí, ya los escuché. Chile compra Copac. Esto es clarito, señores. Acá se terminó el negocio. Divina comedia, mañana después del partido lo juntamos con Godín. Godín no se va a juntar contigo. ¿Vos sabés más que yo? ¿Vos sabés más que yo? Pará. Una cosa, te quiero felicitar porque tiraste el muro de Rampla. Porque te botaron en contra. Vos fuiste el que lo tiraste, ¿verdad? Pablo, tiraste vos el muro. Y te parece gracioso lo que le hacían el equipo. Le afloqué la rodada. Le afloqué la rodada del profesor. ¿Y si te tiraste encima? Le tiré encima. ¡Votá abajo! ¡Votá! ¡Votá a este! ¡Votá a este! ¡Aflojá la buzarena! Señores, el mensaje mío. ¡Súrime la música! ¡Paquito! Siendo las 10 horas con 30 minutos... ¡Cadena Nacional! 10 horas con 30 minutos estoy en condiciones de decirle que la empresa va a seguir hasta el 8.492. ¿Cómo estás? Para la eternidad. ¡Firmamos los derechos de acá hasta el Mundial de Bolivia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué mundial de Bolivia! Se va a hacer el Mundial de Bolivia. Se va a hacer el Perú. Junto. Vamos a hacer los derechos. Porque las llanuras van a bajar y ya no va a haber tanta altura. Tengo muchos votos de Gol. Lo que está funcionando es Gol TV. ¿Cómo te viene funcionando ese negocio? Impresionante. Y tengo un programa que está haciendo Platane. Fanático. Fanático esta semana viene con Nímberg Gutiérrez. Lo voy a meter. Nímberg Gutiérrez y la hermana de Iván Zamorán. Bien. Después se pregunta, este programa... Yuri, yo no lo quiero ni nombrar. ¿Te puedo preguntar por este programa? De usted. ¿Eh? Sí, decirle a usted a... Yuri, te quiero preguntar por este programa. ¿Cómo le funciona este programa en el mundo? Este programa se caracteriza generalmente por pasar los goles que ya es un lunes, que ya viste el jueves. 47.000 goles es la diferencia que es comentado. Y después tenemos la mesa... Y si lo ves ni tan rico como vos querés. Y lo ves en internet, pero esta rinde, rinde, rinde. ¿Te puedo decir tu pregunta? La mesa de los lunes. ¿Por otro programa? Bueno, ahí tenemos... Bueno, ahora sí voy a presentar este programa. En el programa tenemos la mesa de Jorge Seré. Sí, Villazán. Rafael Villazán, que es Rafael Villazán. El Pelado Peña. El Pelado Peña, fútbol. Fútbol. Y el Pato Aguilera, lo más grande que vi el fútbol yo. ¿Ah? ¿Cómo no? Y no está más de rueda, un lástima. Un lástima. Señores, yo tengo... Vistorinos supuestran ahí. Yo estoy dejando una empresa para que los uruguayos disfruten. Si no lo saben hacer... ¿Cuántas fuentes de trabajo se pierden si se va, si te enojas? Más de 63.000 familias. ¿Cómo que se enojas? Incluidos los periodistas que trabajan. No hay 500. Le doy trabajo a gente que no tiene condiciones también. Si no se nota. Que lo hace tranquilo que se nota. Y no lo ven. Señores. No lo vemos, si no vemos a Dios. Mirá cómo siguen comiendo papas. Espócame de Boliviano. Está bien, está bien. ¿Hasta qué no va a estar el programa? Ya terminamos. Voy a seguir. Se pueden ir, eh. Yo voy a seguir. Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy